Un contingente compuesto por cinco bomberos y un sanitario se desplazará este lunes desde Madrid para unirse al equipo de bomberos unidos de República Dominicana que ya trabaja en la zona. Jesús Olmos será el bombero que se sumará al dispositivo que parte desde Barajas. El huracán María ha provocado más de 50 muertos en su recorrido por el Caribe y más de 10.000 personas han tenido que dejar sus casas. Así, los seis miembros de Bomberos Unidos Sin Fronteras tienen un arduo trabajo a partir de ahora. Y vamos a potabilizar agua, a ayudarles, a darles soporte y sobre todo también hacer una evaluación de daños y necesidades sanitarias. Después de esta importante labor, este colectivo recibe hoy un reconocimiento por parte de la ONCE en la categoría de solidaridad, un premio que para ellos es de suma importancia. Es una inyección de fuerza para seguir trabajando, aunque a nosotros esto nos apasiona. Hay muchas veces que nos preguntan cómo tenemos esa fuerza de salir a ayudar cuando son momentos tan desagradables. Pero simplemente ese reconocimiento de las personas o de la sociedad te enorgullece y te llena ese saquito de ilusión. La ONCE premia así su compromiso con los valores de cooperación y solidaridad.